El sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco como tú Sin saberlo llevas dentro, sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco Sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco como el sol, la sal, el sol como tú Sin saberlo llevas dentro, sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco Duente de la fragua, suena tu martillo, que despieden al cante que no se queo mío Duente de la fragua, suena a seguirilla, grita a seguirilla que no se queo mío Mi música la traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios Sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco como tú Sin saberlo llevas dentro, sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco Sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco como el sol, la sal, el sol como tú Sin saberlo llevas dentro, sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco Duente de la fragua, suena tu martillo, que despieden al cante que no se queo mío Duente de la fragua, suena tu martillo, que despieden al cante que no se queo mío Dueño de la galera, grita a seguirilla, grita a seguirilla que no se muera de pena Mi música la traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios Sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco como tú Sin saberlo llevas dentro, sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco Sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco como el sol, la sal, el sol como tú Sin saberlo llevas dentro, sueño, que sueño, que el mundo hay flamenco Duente de la fragua, suena tu martillo, que despieden al cante que no se queo mío Duente de la galera, grita a seguirilla, grita a seguirilla que no se muera de pena La música la traigo en el corazón Porque mi música es un regalo de Dios Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como tú, sin saberlo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como tú, sin saberlo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Puente de la alegría De la alegría Que suelen las campanitas Mi música la traigo yo en el corazón Porque mi música es un regalo de Dios Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como tú, sin saberlo llevas dentro Sueño que sueño que el mundo es flamenco Sueño que sueño que el mundo es flamenco Como el sol, las ales, el sol como tú